Dices que ya no me quieres pero no dejas de llamar Dices que sabes lo que quieres pero no dejas de dudar Yo no me arrepiento por decir lo que pienso Y estoy harto de tu inseguridad, quiero que sepas que no voy a esperar Sabes nena, es más de lo que puedo aguantar Vas por la calle con tacones y altos dominando la situación Lo que de verdad te gusta es romper corazones sin llamar la atención Yo no me avergüenzo por sentir lo que siento Ya estoy harto de tu inseguridad, quiero que sepas que no voy a esperar Sabes nena, es más de lo que puedo aguantar No me avergüenzo por sentir lo que puedo aguantar Hago todo lo que pides pero tú siempre quieres más Tú con tus aires de princesa nunca quieres nada con los demás Yo no me arrepiento por decir lo que pienso Ya estoy harto de tu inseguridad, quiero que sepas que no voy a esperar Sabes nena, es más de lo que puedo aguantar Yo no me avergüenzo por sentir lo que siento Ya estoy harto de tu inseguridad, quiero que sepas que no voy a esperar Sabes nena, es más de lo que puedo aguantar